El canciller Samuel Santos participó de la 69 Asamblea General de la ONU, donde dio a conocer la posición de Nicaragua en diferentes situaciones del mundo, como la de Cuba, Palestina, Siria y Argentina. Nicaragua reitera su solidaridad incondicional con Cuba. Exigimos el fin del bloqueo que viola el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo de Cuba. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los cinco patriotas antiterroristas cubanos. El Consejo de Seguridad debe de una vez por todas cumplir con sus obligaciones y exigir a Israel el fin de estas prácticas y políticas para dar paso al Estado de Palestina. Soberano e independiente, en base a su frontera de antes de 1967, con Jerusalén, oriental como su capital, y convivan en paz los dos Estados. En los Estados Unidos, enfatizamos la necesidad de una solución política y negociada entre sirios y el fin de la intervención extranjera, incluido el financiamiento y envío de armamentos a grupos terroristas. Reiteramos nuestro total respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre sus Islas Malvinas. El ministro además destacó los avances que se han logrado en Nicaragua en materias como la lucha contra el narcotráfico y la violencia contra la mujer. Nos hemos convertido en el país con mayor seguridad ciudadana en la región. Nuestra lucha en contra del narcotráfico, crimen organizado y trata de persona ha sido reconocida como la más contundente y eficaz en la región, con un crecimiento económico constante y ascendente, uno de los más altos de nuestra región, reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, cumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio, empoderando a las mujeres en su participación política y económica, llegando a estar en los primeros lugares en el mundo en mujeres, ministras, parlamentarias y alcaldesas. Luchamos frontalmente en contra de la violencia hacia la mujer y la niñez.